Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo Top Juegos Si señores, tenía muchísimas ganas de traeros este vídeo y en el día de hoy os traigo el Top 5 mejores Battle Royales para dispositivo móvil Deciros chicos antes de empezar con el Top, que estarán ordenados de peor entre comillas, de peor a mejor, vale, empezamos con el Top 5, acabamos con el Top 1 Y este Top está basado exclusivamente en mi opinión, en mi experiencia de juego, puede ser que vosotros tengáis otra opinión, otro tipo de juegos, otro tipo de orden Pero en el día de hoy chicos os traigo lo que es para mí mi Top 5 mejores Battle Royales y deciros también que hay otros Battle Royales que son grandes juegos que no los he metido en este Top Porque también he intentado pues mantener y meter el máximo de variedad posible, es decir, poner juegos que sean diferentes entre ellos, vale Esto quiero aclararlo en un principio, vale, pues para que lo sepáis, vale, y que si me comentáis cualquier cosa que sepáis que eso, es mi opinión personal Si os gustan este tipo de vídeos chicos podéis apoyarlo con un buen like y haré más tops de otros juegos Así que nada chicos, dicho esto, empezamos En el Top número 5 he querido poner, sí señores, a Battlelands Royale No es una broma, he querido poner este juego porque sinceramente chicos, de estos últimos días que he estado jugando bastante este juego La verdad tengo que deciros que es un buen juego, es un juego divertido, es un juego entretenido Además, uno de los puntos fuertes, uno de los puntos buenos que tiene este juego Intentaré decir puntos buenos y puntos malos de todos los juegos que están en este Top Uno de los puntos buenos chicos es la optimización Es un juego visualmente muy atractivo pero que a la vez está muy optimizado para la mayoría de dispositivos No tienes que tener un dispositivo de gama alta para poder correrlo, eso es un punto a favor Un punto a favor también es que es un juego divertido, es un juego entretenido, un juego casual Esto podríamos ligarlo con los puntos negativos porque en mi opinión el punto negativo y el punto positivo es exactamente lo mismo Que es un juego casual, esto tiene cosas buenas y cosas malas La cosa buena es que es un juego pues divertido, un juego que puede generar muchas descargas Que mucha gente lo puede instalar pero al fin y al cabo es un juego que tampoco te dará muchísimas, muchísimas horas de juego Ni tampoco puede generar una base de fans tan grande como pueden tener otros juegos pues más profundos, más complejos, más grandes al fin y al cabo Pero chicos quería poner este juego en el top 5 porque sinceramente me parece una buena opción, una buena alternativa Para jugar pues más tranquilamente, echarnos unas risas y pasarlo bien, la verdad que está muy bien y funciona muy bien Ahora tendríamos que esperar a ver si pues añade más contenido en el juego, más mapas, más modos de juego y cositas así que la verdad que estaría bastante, bastante bien En el top número 4 chicos he querido poner un juego que tenía que estar sí o sí en este top y este juego chicos es Free Fire Free Fire chicos es un juego que bueno está muy criticado por unos, muy llamado por otros y la realidad chicos es que al fin y al cabo es un buen juego Tiene cosas buenas y cosas malas como cualquier otro juego Uno de los puntos fuertes que tiene Free Fire es que es un juego que intenta ser realista pero que a la vez es un juego que está muy bien optimizado para la mayoría de dispositivos Y este chicos, que no se engañen, este chicos es el punto mejor, es el mejor punto a favor que tiene Free Fire Es un juego que sin tener, sin necesitar un dispositivo de gama alta puede correr en la mayoría de dispositivos y nos puede dar una experiencia de Battle Royale completísima Free Fire es un gran juego, es un juego con una gran comunidad de usuarios, con muchos jugadores ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque funciona bien, porque el juego funciona bien, corre fluido, es divertido, es entretenido, es rápido Ah, meten un montón de contenido, ese también es otro punto a favor, meten muchísimo contenido, añaden modos de juego, añaden nuevas armas Es un juego que de alguna forma me da la sensación de que lo miman mucho, lo crearon con cariño y es verdad que tiene puntos negativos Evidentemente, uno de los puntos negativos que puede tener, por ejemplo, es el tema de las mecánicas de movimiento y tal Son muy antinaturales, son un poquito malas, no pasa nada, no pasa nada, el juego sigue siendo divertido También tiene otros puntos negativos, como por ejemplo, el tema de la ayuda de tiro, que para ayudar así no me ayude, ¿sabes? Es un poquito, cositas, pequeños detalles, ¿no? que ahí están, pero que al fin y al cabo Free Fire acaba siendo un gran juego Con una gran comunidad de usuarios, con muchas descargas, pero yo creo, resumiendo, que es el punto a favor, el primer punto Lo más importante es que es un juego muy bien optimizado para todo tipo de dispositivos En el top 3 he querido poner Creative Destruction, un juego que cuando salió, la verdad, yo me lo miré un poquito desde lejos Y dije, uy, este juego, una copia del Fortnite tal cual, no me inspira mucha confianza Pero después, a la hora de jugar a Creative Destruction, me he dado cuenta de que es un juego muy divertido Es un juego que, independientemente de que sea una copia de Fortnite, es un juego que está muy bien, es un juego divertido Además, como puntos a favor, tiene sus cosas diferenciales, ¿vale? No es exactamente clavado a Fortnite, eso es importante, ¿vale? Es un juego divertido, es un juego entretenido, visualmente, estéticamente, es bonito, es bonito de ver No sé, en general las armas están bien, es un juego que está divertido Cosas malas que podríamos encontrar en Creative Destruction, por ejemplo, en mi opinión Es el tipo de contenido que sacan, ¿no? No salen muchas actualizaciones, hay pocos modos de juego, los que hay son un poquito malos El modo clásico es un poquito lento al principio y muy rápido al final Tendrían que retocar un poquito esto para equilibrarlo mejor, no sé exactamente cómo se haría Pero, bueno, hay algunos pequeños detalles que, al fin y al cabo, te dejan una sensación un poquito agridulce, ¿no? Yo creo que Creative Destruction lo que necesita, precisamente, es un poquito lo que tiene Free Fire Que es ese mimo, ese cariño de intentar hacer las cosas bien, en sacar mucho contenido y cositas así Eso le faltaría a Creative Destruction para que sea un gran juego Pero en sí, el juego es muy, muy divertido En el top 2, chicos, he querido poner Fortnite Mobile Sí, sí, señores, que este juego aún no ha salido para dispositivos Android Pero saldrá próximamente Yo lo he podido probar porque yo lo juego en iOS Y tengo que deciros, chicos, que es un gran juego para dispositivos móviles Evidentemente, no lo he puesto en posición número 1 Porque, primero de todo, no sé si se lo merece Y, segundo de todo, aún no ha salido para Android Pero este juego tenía que estar en el top Porque, como os digo, saldrá próximamente Evidentemente, este top puede cambiar al paso del tiempo, ¿no? Porque, pues, evidentemente, esta es la opinión que tengo ahora Pero, este juego, chicos, es un gran juego Está muy bien configurado para jugar en dispositivos móviles La experiencia en iOS, por ejemplo, es muy positiva En Android, la experiencia de juego será lo mismo Si tenemos un dispositivo de gama alta Y falta ver cómo de optimizado será Que esa es la gran duda que tenemos en el mundo de Android No sabemos si estará muy bien utilizado O muy mal utilizado Eso es lo que tenemos que esperar Pero, en sí, el juego, la jugabilidad, los botones, los controles Funcionan especialmente bien Así que, esto es un punto a favor Y el punto a favor, pues, principalmente Es, evidentemente, a que es un juego Que tiene crossplay por completo Con todas las plataformas Es el juego tal cual Trasladado a dispositivo móvil Eso se hace con muy pocos juegos Y que se consiga hacer con Fortnite Es, vamos, increíble Eso no lo valora mucha gente Porque no es como PlayerUnknown's Que ha hecho un juego aparte No Fortnite, recordemos que es el mismo juego exactamente Yo puedo jugar con mis amigos Desde móvil, desde PlayStation 4 Es exactamente el mismo juego Y esto, chicos, es un punto a favor Y en el top 1 Como no podía ser de otra forma Sí, señores Tenemos a Tools of Survival No, es broma, chicos Tenemos a PUBG Mobile PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile Es un juegazo para dispositivo móvil Que ha marcado, pues, un antes y un después En mi opinión En este tipo de juegos En dispositivo móvil Un juego hecho exclusivamente para dispositivo móvil Que realmente es un No puedo decir un 10, evidentemente Pero es un 9, ¿vale? Es un gran juego Un juego con una experiencia increíble Con muchas actualizaciones Con muchísimo más contenido Con un montón de cosas Que lo hace diferenciar a su versión de ordenador Que eso también es un punto positivo Y que, en fin y al cabo Pues tenemos diferentes modos de juego Tenemos actualizaciones constantes Y tenemos contenido muy bueno Cada vez mejor Vemos como cada vez están trabajando En mejorar la experiencia de juego Al fin y al cabo, chicos PUBG Mobile es un juegazo Se mire por donde se mire El único problema Que le podemos ver a PUBG Mobile Es que, tristemente, no está optimizado Para dispositivos de gama baja Pero, en fin y al fin La experiencia es muy, muy positiva Yo creo que aquí, pues Consideremos todos Que a lo mejor no estará En el top 1 para todos Pero PUBG Mobile Tiene que estar en un top 5 Mejores Battle Royales Para dispositivo móvil Sí o sí Así que nada, chicos Este ha sido mi top 5 Mejores Battle Royales Para dispositivo móvil Podéis dejarme vuestro top Aquí abajo En los comentarios Podéis dejarme un buen like Si os gustan este tipo de vídeos Por mi esto ha sido todo Nos vemos En un siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!